cómo están queridos estilo gratas como siempre es un gusto saludarlos bienvenidos a este su canal y a sus canales y hoy solamente quiero estar con ustedes un momento para desearles un feliz fin de año y desear junto con ustedes que el próximo 2021 tengamos como compañeros de viaje en ese lapso de 12 meses como compañeras a la buena fortuna la buena salud la buena convivencia y este gusto por reunirlos entre todos para saber qué para saber qué hacemos que qué vamos a con qué opinamos cómo vemos las cosas y para de alguna manera conformarnos entre nosotros y ver como como cada quien ha resuelto una problemática que es común a todos finalmente porque todos estamos metidos en la misma en la misma problemática todos tenemos es el asunto de la recluta del recogimiento en casa del cobit de la de las vacunas de a ver cuándo nos toca vacunarnos etcétera pero de todos modos miren el gusto vivir es muy importante porque de veras no importa si importa la salud pero aunque no tengamos una salud perfecta casi medio quebrantada aunque nuestras finanzas puedan estar medio quebrantadas el ánimo no debe estar quebrantado el ánimo de estar entre nosotros de saber que contamos con nosotros es algo que siempre debemos procurar que vaya creciendo que siempre exista que nunca desista que nunca decaiga ese ánimo por estar entre nosotros porque sabemos que entre todos podemos siempre encontrar una solución o por lo menos exponer como hemos resuelto para ver de que si esa manera de resolver las cosas se adapta a nuestra propia manera de ser y así podamos todos tener una vida tranquila y desde luego bueno lo que quiero es agradecer a todos a todos a los estilo catas a los suscriptores nuevos a los amigos a los visitantes del canal este servidor junto con juan aldevarán y todo el equipo que conforma estilo gracia y estilo gracia clásico infocracia y criticracia queremos agradecerles a ustedes su presencia porque de veras es una presencia muy importante saber que están con nosotros es altamente satisfactorio saben porque no no es tan fácil reunir a 650 mil personas alrededor de estos temas alrededor de estas tertulias y establecer con ustedes un vínculo virtual porque infortunadamente no nos conocemos y difícilmente podríamos conocerlos personalmente todos quizás en algún momento de la vida algunos de nosotros podremos conocernos o coincidir al menos en algún punto por casualidad o por o por el acuerdo y ya conocer nos conoceríamos personalmente pero es verdaderamente sorprendente sorprendente y además muy alentador saber que hay 650 mil personas con nosotros con usted con ustedes conmigo y con todo el equipo de estilo gracia quiero dar las gracias a ustedes por haber estado con nosotros un año más y ojalá que podamos crecer como comunidad porque cuanto más grande sea la comunidad mejores intercambios tendremos de puntos de vista de opiniones y más nos enriqueceremos porque verdaderamente la unión hace fuerza hace fuerza hace coherencia hace vínculos vínculos fuertes vínculos de amistad porque lo nuestro finalmente yo no soy un mentor esa no es una mentoría este es un canal de amigos de amigos que todos queremos tener mejores perspectivas mejores puntos de vista criterios más amplios para entender el mundo en el que vivimos y para saber qué mundo vamos a dejarle a las generaciones que siguen o bien ayudarles a las generaciones que están aquí que no a que también se integren a esta manera de convivir y de generar comunidades en donde entre todos podamos entenderlos porque habrá que ver algo que es muy cierto no todos pensamos lo mismo no todos pensamos de la misma manera que confluyen una serie de corrientes de pensamiento dispares distintas entre sí algunas incluso hasta contrarias entre sí pero aquí no hay disputas no hay polémicas si hay discusión si hay encuentros amistosos para entender las diferencias de unos a otros pero nunca nunca promoveremos ni el odio ni el racismo ni la discriminación ni la descalificación y eso créanme es sorprendente prácticamente por decirlo de alguna manera milagroso porque en todas partes lo que mejor se da es la polarización y el enfrentamiento y nosotros nos enfrentamos entre nosotros nosotros nos confrontamos con nosotros y respetamos los puntos de vista diferentes no nos molesta la disidencia no nos molestan las discrepancias por el contrario cada punto de vista que me siento del mío aunque discrepe del mío me ayuda a entender mejor al mundo mejor al universo y va enriqueciendo y espero que todos comprendamos que esa es la función de este canal de estilo clase que hemos creado con tanto gusto entre juan aldevarán y este escribidor porque lo que queremos es generar una sociedad decente y que es una sociedad decente no es una sociedad ni socialista ni capitalista ni liberal ni neoliberal ni conservadora ni nada una sociedad decente es una sociedad donde podamos salir a la calle y saludarnos con mucho gusto y decirnos cómo estás amigo aunque tengamos puntos de vista muy distintos y muy diferentes esa es una sociedad decente una sociedad decente donde todos tengamos oportunidad de vivir bien donde podamos tener la seguridad de que si algo nos va a pasar es porque nos descubrimos que nos caímos en una colabella destapada o porque un perro nos mordió pero no porque un ser humano nos puso una pistola y nos disparó para quitarnos el reloj o el teléfono eso es una sociedad decente y eso lo que queremos generar aquí en estilo clase porque hemos sostenido y sostenemos todavía y sostendremos siempre además que la educación de la en el núcleo familiar es lo que genera la defensa que una familia donde padres madres hermanos protegen y cuidan a un delincuente a un miembro dedicado a la delincuencia es exactamente la cuna el nido donde nace la indecencia de la sociedad y habrá que convencer a esa mamá o a su papá de que lo que está haciendo el chico o la chica o a ellos mismos como delito está dañando está racerando está lastimando este concepto de sociedad decente y ellos mismos algún día lo van a sufrir porque mientras estén entre entre un conglomerado pequeño donde todos son iguales pues no les pasa nada pero tan pronto como salen de ese conglomerado en algún momento algo les va a pasar porque en algún momento van a encontrar con rivales en algún momento alguno de nosotros vamos a defender y vamos a acabar mal porque pues a mí sabemos defendernos y si no sabemos tenemos que aprender a defendernos porque eso no tiene remedio por eso creo que en una sociedad decente también tenemos que aprender a defendernos y también tenemos que entender qué está pasando porque créanme las las personas que se dedican a extorsionar a robar asesinar a traficar con drogas y a cometer delitos en generado no están solos provienen de núcleos familiares no disfuncionales son bastante funcionales pero en el lado negativo de la vida pero porque no son disfuncionales porque si funcionan pero eso es lo que tenemos que convencer porque no hay otra por otra manera hay que educar y convencer entendemos claramente que la delincuencia no se va a acabar nunca y no hay una sociedad por muy evolucionada que sea donde no haya delincuencia pues ya ven ustedes que por ejemplo en singapur pues los delincuentes la pagan caro pero ya están y mientras no los mientras no los atrapen la justicia siguen delinquiendo claro tan pronto como los atrapan van a dar un paredón y hasta ahí llegaron pero eso es en son casos extremos de estados que han utilizado esa fuerza completa del estado para acabar con la delincuencia pero ahí se vive bien otros lugares donde hay una convicción como pueden ser no he estado nunca ni en suecia alguna vez pasé por dinamarca pero nada más de paso estuve ahí un par de días pero en los países nórdicos he leído que el nivel de vida es muy alto pero también que hay una delincuencia terrible porque porque no sé yo no quiero decirles que que las novelas nos puedan forjar una visión del mundo pero de alguna manera por ejemplo el haber leído toda la saga de los hombres que no amaban a las mujeres estas novelas de stierlar son si me dio un panorama muy diferente y muy completo de lo que yo pensaba que era suecia y viste pues si es un país muy avanzado pero nunca ha acabado con la delincuencia y no creo que lo acaben y no creo que además esa sea su intención su intención es tener una inmensa mayoría de personas educadas en una sociedad decente y a los que delinquen pues poco a poco y persigue perseguirlos y convencerlos o acabar con ellos y si no entre ellos se acaban también ellos solitos pero bueno esto ya nos distrajo un poco de la intención de esta esta pequeña charla y repito les mando un abrazo muy fraternado muy solidario con todos ustedes y los invito a que continuemos y que le demos siempre un me gusta y que invitemos a otras personas a suscribirse a estilocracia a estilocracia clásico a infocracia y a cripicracia que tengan una un feliz fin de año pasenla muy bien brinden con sus amigos con sus familiares que no sean muchos que sean poquitos acuérdense que aquí está un virus que puede echar a perder toda la felicidad de una noche un abrazo fuerte para ustedes y que les vaya muy bien